No la he usado, no he tenido todavía la necesidad de usarla y no tengo cómo usarla, ¿entiendes? Podría decirle muy bien porque no tengo conocimiento sobre eso, pero me imagino que agilice los procesos mediante los mismos pagos de cuentas por el celular, por la red electrónica, la comunicación entre las personas. La idea de agilizarse un poquito más, porque la población tiene interés en hacer todos sus trámites. En definitiva hablan de gobierno electrónico, de esto, de lo otro, y al final, eso sigue igual. Según otras personas he tenido muy buena, o sea, me han dado muy buena opinión de ellas. Y lo más lindo es que cuando escriben siempre le contestan. Son efectivos cuando se hace de la forma benébola de una cosa correcta, cuando son para cosas buenas sí vale la pena el internet. Años atrás los gobiernos utilizaban la radio y la televisión como espacio de gran utilidad para la gestión ciudadana, pero hoy en pleno siglo XXI llegó la internet y casi todos nos conectamos. Podemos decir que el gobierno electrónico de Cuba está en una primera etapa de implementación. Eso demanda prácticas novedosas para comunicar, gestionar canales, plataformas que permitan transformar la participación popular. Ana, pero ¿se logran conectar estas plataformas comunicacionales en la gestión gubernamental? ¿Cuánto se ha logrado y cuánto falta por hacer en materia del gobierno electrónico en la isla? A estas interrogantes te respondemos en la misión de hoy. Quédate con nosotros desde Cuba. El gobierno electrónico tiene un enfoque más asociado a la posibilidad y a la capacidad que tenemos de usar las tecnologías para cambiar, para modificar los procesos con que se gestiona la administración pública. Pudiéramos decir que también tiene una arista desde el punto de vista de los organismos de la administración pública de cómo esto influye en el mejoramiento, en la eficiencia de sus procesos. Y tiene también una visión desde el punto de vista de los ciudadanos de cómo el gobierno electrónico, a través de estas tecnologías, de los servicios y trámites públicos en Internet, le flexibiliza la forma de acceder a los mismos. Muchas veces incluso sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas donde tradicionalmente, pudiéramos decir, en un mundo analógico se resuelven un número importante de trámites y servicios. En el 2020 se avanzó en este pilar de la informatización de la sociedad cubana en cuatro etapas fundamentales. Primero, ya podemos decir que hay presencia de los organismos en las entidades en sitios gubernamentales. Y dos, pues ya estos organismos y entidades tienen más relación e interacción con el pueblo. Ana, esto sumamos la transacción con pagos electrónicos a través de los diferentes servicios y trámites y además la participación de la población en la construcción de políticas públicas y en la gestión y administración del gobierno. En este sentido, juega un papel fundamental la empresa de aplicaciones informáticas de SOS, quien ya concluyó la primera etapa del proyecto y ha implementado el portal del ciudadano en 146 municipios del país. Pero como bien le decíamos al inicio, queda muchísimo corazón y para eso conversamos con su propio director. Prácticamente el pionero y donde tomamos las mayores experiencias que después se enriquecieron y se generalizaron en los demás y en los demás también aportaron sus criterios, fue a partir de esa iniciativa del gobierno de Piner del Río, que conjunto con nuestra división territorial, desarrollaron un portal para la provincia de Piner del Río. Y esa experiencia en lo que es el portal de gobierno fue en Piner del Río y en Granma se utilizaron las experiencias de la informatización de los procesos del gobierno interno. Tenemos 146 portales municipales y 15 portales provinciales. Esos portales, según una metodología que el Ministerio de Comunicaciones ha emitido, ya todos esos portales cumplen con la primera etapa que es la llamada etapa de presencia. Esa etapa de presencia es la etapa en la que, como su nombre lo indica, está presente el territorio con los contenidos fundamentales con los que se da a conocer y publica también un grupo de información de carácter general y también carácter particular sobre algunas orientaciones que quiere dar, sobre algunos trámites que hay que hacer, pero no llega a tener el trámite digital, sino esa información sobre los trámites para encaminar, orientar. Ya estamos trabajando hacia la segunda etapa de estos portales, estamos enfrascados en eso, donde se incluye ya la interoperabilidad y la interacción del ciudadano, donde ya se le empiezan a ofrecer un grupo de trámites digitales. Jorge, muchos se preguntan para qué sirve el gobierno electrónico y es que te permite agilizar trámites desde tu dispositivo móvil o tu computadora y te ahorras, por ejemplo, un viaje a una oficina. Además, que es evidente que existe una creciente cultura de la población en planteamiento de sus problemas a través de estas plataformas gubernamentales. Y si bien hemos logrado en que al menos tengan presencia, pues no siempre tienen información actualizada o no responden a las demandas de la población. En el caso de la provincia de Cienfuegos, es un ejemplo de cuán efectiva pueden ser estos canales de comunicación de los gobiernos. Son las redes sociales la puerta más utilizada para acceder al portal del ciudadano, una herramienta que desde enero del 2019 está disponible de manera virtual para interactuar gobierno, empresas, ciudadanía y dar respuesta más eficaz a las problemáticas socioeconómicas del territorio. Estructurado en varios módulos de contenidos, esta plataforma virtual permite actualizar al ciudadano desde las noticias, políticas de gobierno, información de las entidades presupuestadas y empresariales, galerías, videos, hasta la atención ciudadana, gestión de planteamientos, así como trámites y servicios en línea. La interacción con sus principales actores es objetivo del portal del ciudadano como herramienta para hacer eficiente la gestión del gobierno. Según lo precisan las estadísticas al cierre del 2020 con casi 800.000 visitas realizadas y un 93% de interacción útil para las personas. Aún es imprescindible perfeccionar los mecanismos donde gobierno, empresas, ciudadanos, compartan preocupaciones e información, socialicen ideas para lograr un desarrollo local. El portal del ciudadano en Cienfuegos logra alianzas entre DESOF, el departamento de comunicación, la universidad y la asociación de comunicadores sociales en función de asistir a la eficacia del gobierno en cada territorio a favor de la participación ciudadana. De lo que se trata es emplear al máximo la infraestructura tecnológica instalada, así como las prácticas comunicacionales que poseemos para convertir al gobierno electrónico como el motor del desarrollo socioeconómico del país y además la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es evidente que todavía nos falta seguir trabajando en ese sentido. Las plataformas sociales, digitales, han demostrado que son canales eficientes para acercar a los dirigentes y al pueblo. Déjenos saber en los comentarios qué les parece este tema. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales, informarse con Cuba Debate. Nosotros los estaremos esperando aquí desde Cuba. Hasta la próxima.